Y en el programón que hemos preparado hoy, porque nos hemos venido muy arriba, no paramos de conocer a gente de lo más interesante y hablamos ahora de una chica joven de lo más polifacética. Sí, es verdad y además ya sabéis que Lucía Crespo es nuestra brujuleadora de redes sociales y hoy viene con un diamante, ¿no, Lucía? Un diamante, pero así de grande, ¿eh? Ya vais a alucinar ahora vosotros a continuación, porque no todo el mundo puede presumir de ostentar el título de celebridad mundial, no es otra que Gala González, bienvenida. Gracias, hola. Gracias por venir a visitarnos. Gracias por invitarme. Bueno, comenzaste, fuiste una de las pioneras de las bloggers de aquí de España en 2007 con tu blog, pero ¿cuándo te diste realmente de que te había llegado ese boom? Creo que fue más, bueno, no lo sé, tanto al principio como paulatinamente, porque no paraba de crecer, era algo que nos venían diciendo siempre, que se acaba mañana, que se acaba el próximo año. Pero la verdad que es que a día de hoy es la profesión que más de moda está. Bueno, con más proyección. Pero sigue pasando de más que se sigue diciendo que... Es como lo de los mayas y el fin del mundo, ¿no? Sí, es igual. El fin de la inexperiencia es todo a grato. Es exactamente igual que los mayas y me ha encantado esa comparación, me encanta. Pasamos mucho tiempo juntos. Sí, demasiado. No, pero no, es verdad que sigue siendo, sigue revalorizándose, sigue siendo una profesión en alza y siempre tenéis ese rumrum de que se va a acabar, ¿no? Bueno, porque es una tecnología y la gente entiende que con las tecnologías lo que está de moda ahora a lo mejor pasa en unos meses. Pero lo cierto es que hemos venido para quedarnos y esto la gente lo ha comprendido y ahora a cualquiera que le preguntes, ¿no? Sobre todo a las nuevas generaciones, oye, ¿qué quieres ser? La gente quiere ser influencer. Sí, y hablábamos antes, ya la gente, muy poca gente ve la televisión, o sea, digamos, los pequeñitos. Yo le pregunto a mi primo y está todo el rato conectado a las redes y a YouTube y sigue a YouTubers y es lo que se sabe, su vida completamente. ¿Tú eres consciente, Gala, de la gran influencia que tienes en la sociedad? ¿Alguna vez te has sentido presionada por ello? Sí, hay una presión social porque realmente quieres transmitir un mensaje que no solamente sea la parte superficial, ¿no? Del modelito que te pones, sino que quieres comunicar y conectar con tu lector y con el espectador. Entonces, tiene que haber un mensaje un poco consciente, ¿no? Es decirle a la gente, oye, sí que es cierto que a lo mejor la universidad o el grado que escojas no va a servir el día de mañana porque decides cambiar de rumbo, pero es cierto tener una formación, es importante entender de lo que estás hablando y de comunicar un buen mensaje. Oye, y nunca, bueno, claro, no te habrá pasado porque eres una persona decente, no como yo, pero yo con ese nivel de influencia, me hubiera encantado, por ejemplo, ponerme un cinturón loco, ¿sabes? Algo súper loco y decir, a ver si esto lo pongo de moda, ¿sabes? Una cosa loquísima. Me hubiera encantado hacer eso. No sé si a ese nivel, pero es cierto que por la influencia que tenéis y por el impacto que tenéis en las tendencias que las creáis vosotras mismas, las marcas hace tiempo que han puesto el foco de atención sobre vosotras, en este punto también hay que saber elegir, ¿no? Yo creo que ética y estética van de la mano y no vale todo. Os pongo que has tenido que decir que no a bastantes cosas. Bueno, lo importante es entender. Primero, lo importante es comprender que hay que decir que no, porque para decir que no también hay que decir que sí. Y la calidad siempre debe primar antes que la cantidad, no más es menos. De hecho, para mí, cuantos, no seguidores, pero cuantos menos proyectos aceptes, pero aceptes los que realmente van acorde con lo que tú quieres transmitir, eso va a tener un impacto mayor. Claro. Oye, yo te quería preguntar, ¿tú eres de las que también te dedicas tiempo a ti? ¿Eres capaz de desconectar y dejar el teléfono móvil? ¿O vives las 24 horas para tu trabajo? No, en absoluto. Y de hecho, mis amigos creo que están más conectados que yo, ni siquiera se dedican a esto. Es quizás un poco ese rechazo, ¿no? Como siempre tienes que estar online, con esa presencia online, en mi tiempo libre me gusta coger la mochila, irme a un sitio por ahí perdido y que si no hay wifi, pues mucho mejor. O sea, pero lo has convertido en un trabajo, pero aún así supongo que lo sigues disfrutando, ¿no? No solo una cosa que se haya convertido o... Sí y no, porque vamos a ver, en el momento que te profesionalizas, la diversión se acaba como en todo, da igual lo que hagas, en el mundo que descansate. Y lo petas, o exacto, lo petas, se convierte como una máquina, hace dinero, hace proyectos. Está la exigencia ya de por medio, ya no solo es el disfrute, ¿no? Y te conviertes un poco en tu propio esclavo, dices, un momento, yo creo esta profesión para tener libertad, para poder entrar en esa vida y hacer lo que quiero, y me paso el día pensando y siendo esclava de todas mis decisiones y de todas las imágenes que cuelgo. Entonces hay que saber un poco cómo jugar. Al final no deja de ser un trabajo y sí es cierto que, bueno, pues viajes, firmas, moda, un poco la vida del escaparate, se tiene una imagen muy eufórica de la vida de las influencers, pero imagino que hay una parte menos amable. Si pudieras prescindir de algo de esto que viene en el pack, ¿de qué prescindirías? De los viajes, o sea, me encanta viajar, pero me gusta viajar cuando vas a conocer lugares, no cuando estás enterrada en el avión y luego te meten en un hotel y vas a hacer el curro y luego te meten directamente de nuevo en el avión y adiós. O sea, no has visto nada, se lo preguntas a cualquier modelo, es un poco parecido a la dinámica. Es un poco agotador. Sí, el jet lag, estás constantemente cansado, empiezas a cuidarte más, empiezas a dejar de salir de fiesta, tu vida social se acaba. O sea, esas partes en las que la gente me dice, estás todo el día de fiesta. Digo yo, yo no. Me parece fantástico el discurso no edulcorado que tienes, porque es muy alejado del que tienen otras compañeras, con todo el respecto para su testimonio, pero me parece un baño de realidad. A lo mejor ellas se lo pasan genial, yo ya he ido a demasiadas fiestas y me pones una capa en la mano y digo, sácame de aquí, por favor. Bueno, Gala, tú vienes de una familia de diseñadores, Adolfo Domínguez, ¿cómo te ha influido esto de que tu tío se dedicase al mundo de la moda? Bueno, en casa como todo, ¿no? La gente, yo dibujaba mucho, la pequeña me gustaba, entonces el comentario era, tú como tu tío, y yo pensaba, no, yo como yo quiera ser, que todavía no sé lo que quiero ser. Porque a los 18 años muchas veces piensas que quieres ser médico, que quieres ser dentista y luego, pues, panadero y genial, eres fantástico. Pero a mí me costó aceptarlo, me costó aceptar que había absorbido y lo llevaba dentro y por eso también pasé por la facultad para hacer... Moda, en Londres, claro. Y primero en Barcelona, periodismo. Bueno, pero eso hiciste bien en dejarlo. No, a mí me encantaba, o sea, yo quería ser locutora de radio. Enfocaba a la moda y lo dejé, luego haré un máster y luego cuando realmente acepté... Igual también era un poco de rebeldía, ¿no? Como, oye, tú como tu tío, pues, oye, yo como mi tío, no, ¿no? Aunque te gustara, de verdad, pero es verdad que hay una época en la que dices, no, esto a mí no. Exacto, pero cuando lo aceptas, lo entiendes, aprovechas más el tiempo. Y no creo que todo el mundo tenga que hacer lo que le marcan, sino que a veces esa rebelión, ¿sabes? A largo plazo es más fructífera. Bueno, de hecho has diseñado para grandes marcas como uno Mango, Adolfo Domínguez también se encuentran, o Toows, hasta joyas. ¿Cómo fue la experiencia? Pues fue muy interesante, porque nunca había hecho joyas antes, tampoco había hecho accesorios, que con Mango hicimos una colección de accesorios. Lo mío venía por moda, moda pura. Y aprendí un montón. Aparte de poder trabajar con gente con tanta experiencia, me enseñó la cara B de la moda, ¿no? Que sin su sacrificio, muchas horas extra y también el hecho de pensar, si yo lo quiero hacer, ¿no? Si quiero lanzar mi propia marca, me lo voy a pensar no tres veces, sino ocho veces. Claro, claro que sí. Oye, yo decía que es una chica muy polifacética, no me equivocaba, no mentía. Y quiero que veáis cómo se le da a Gala González. Aquí ha revelado que ella fue también a Barcelona a estudiar el periodismo. No quedó tanto en el tintero, ¿eh? Como decía aquí Álvaro Berro, mirad. Bueno, me habéis pillado en el supermercado. Es que no, no, realmente estamos en el desfile de Chanel, que hoy tiene como localización espectacular un auténtico supermercado en Le Grand Palais, en París. Pues entrevistando, ahí la vemos a la mismísima Kira Knightley, como fue la experiencia, porque vamos a estar segura. Aterradora, aterradora. O sea, de repente era como, bueno, ¿quieres entrevistarlo yo? Sí, sí, pero no tengo ni idea de qué preguntarle. Ella debe pensar, qué pesada, otra persona más. Y bueno, pues tira para adelante y ya está. Oye, qué maravilla. Ojalá todos los invitados contestaran con tanta sinceridad. Con tanto, no, no. Deberíamos titularle esta entrevista, Gala González, honestidad brutal. Sí, sí, sí. Le decimos un montón que hayas venido. Has ganado más followers con esto, estamos seguros. Por favor, por favor. Cuántas más mejor y vuelve siempre. Ahora que has venido una vez tienes que repetir. Bueno, Madrid siempre. Oye, muchísimas gracias, Lucía. Gracias a vosotros. Lucía es nuestra influencer de cabecera. Sí, claro que sí. Nosotros no mováis de Nostop People, ¿no? Que seguimos, marcando tendencia también aquí. Chao.